Continuamos con el grado 11 de Sergio de los Ríos, Camilo Cortés, van a presentar un ensamble de flamenco entre dos aguas de Paco de Lucía. Parado te ves mejor. Camilo Cortés, van a presentar un par de flamenco entre dos aguas de Paco de Lucía. Camilo Cortés, van a presentar un par de flamenco entre dos aguas de Lucía. Camilo Cortés, van a presentar un par de flamenco entre dos aguas de Lucía. Camilo Cortés, van a presentar un par de flamenco entre dos aguas de Lucía. Camilo Cortés, van a presentar un par de flamenco entre dos aguas de Lucía. Camilo Cortés, van a presentar un par de flamenco entre dos aguas de Lucía. Camilo Cortés, van a presentar un par de flamenco entre dos aguas de Lucía. Camilo Cortés, van a presentar un par de flamenco entre dos aguas de Lucía. Camilo Cortés, van a presentar un par de flamenco entre dos aguas de Lucía. Gracias por ver el video 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 Bravo 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 Bravo